¿Qué tal? En este video le estaremos presentando nuestro proyecto final de robótica, donde construimos un modelo de lo que sería una estación automatizada que clasifica piezas. El modelo se construyó con una base de cartón, papel de colores, foam, palos de pincho, tijera, cinta adhesiva y pega caliente. Además, utilizaron componentes eléctricos tales como bombillas, switches o interruptores que se activan cuando son presionados, una alarma, cables eléctricos, baterías de 12 voltios, cintas y herramientas eléctricas. Con todo esto se construyó una gran maqueta que funciona gracias a la conexión eléctrica de todos estos componentes y su interacción con un computador que está programado específicamente para la clasificación de este modelo. El proceso comienza identificando las piezas donde la pieza roja solo hace contacto con el primer interruptor inferior, mientras que las piezas azul son más largas por lo que hacen contacto con los dos interruptores inferiores. Por otra parte, la pieza verde es alta, por lo que hace contacto con tanto el interruptor inferior como superior. Dependiendo de los interruptores que toca la pieza, el programa sabe a dónde llevar la pieza, pero al momento de programar esta clasificación se le tuvo que decir al programa que luego de que se activara algún interruptor, esperara unos tres segundos para permitir que se activara algún interruptor en lo que se acomodaba la pieza y así evitar que una pieza se clasificara incorrectamente. Luego de que la pieza es clasificada, se empuja hacia el carrito de transportación que la lleva hasta su estación de clasificación y allí desliza la pieza desde el carrito hacia la estación. El deslice de la pieza es posible ya que las piezas internamente contienen una bolita que le añaden peso a las piezas, pero puede darse la situación donde una pieza se considere defectuosa y en este caso se simula con la presencia de metal en la pieza. El carrito de transportación se encarga de identificar si la pieza contiene metal y luego de que la pieza es transportada de su estación, se prende una bombilla roja que le deja saber al sistema que la pieza debe ser recogida para ser descartada. Las piezas defectuosas tienen prioridad en el carrito para ser recorrida, es decir, que una pieza defectuosa va a ser recogida inmediatamente luego de haber clasificado la siguiente pieza. Y ya que las estaciones de clasificación tienen espacio para una sola pieza, el programa sabe que tiene que ir a recoger una pieza defectuosa antes de clasificar una pieza del mismo color y tamaño. Por último, si se clasifican dos piezas defectuosas de corrido, se prende la alarma del sistema para dejarnos saber el estado crítico del sistema. De esta manera, el modelo tiene la capacidad de clasificar piezas basadas en sus propiedades y descartar aquellas que están defectuosas. Sincronización Andrea Orozco CC por Antarctica Films Argentina